Y ahora vamos con las J y con las F. Contróle C, Jiggy. Hay que darle una nueva oportunidad. Por supuesto. Nadie pretende que lo haga bien la primera vez. Eh, vamos a... ¡Elisa! Mira, mira, mira. ¿Ves esta llamita? Si pronuncias la S correctamente, la llamita oscilará. Si la pronuncias mal, la llamita permanecerá quieta, estática. Y ahora quiero que escuches con mucha atención, porque luego vas a repetir. Así que tienes que estar muy atento. La fuente fluye con fuerza y frecuente, ¿eh? Y fulgura fugaz con frecuencia frecuente. La fuente fluye con fuerza y frecuente, y fulgura fugaz con frecuencia frecuente. ¿Qué es eso, cuente fluye? ¿Qué es eso, cuente fluye? ¿Qué es eso, cuente fluye? ¿Qué es eso? ¿De dónde es eso? ¿No tiene sentido del oído? ¿Y luego otra vez? No, no, ¿para qué? Vamos desde el comienzo. Eh, di... ¡Fuu! ¡Fuu! No. ¡Fuu! ¡Fuu! Continúa. ¡Fuu! ¿Qué bien, eh? ¡Fuu! 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 ¿Qué bien? ¿Existirá este mismo problema en la India, por ejemplo? Este hábito peculiar de algunas personas de pronunciar la J como F, yo no hice ella, dice FUERZA, en vez de FUERZA, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Y el problema que hay en Francia? ¡Fuu! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!